Después de muchos años el tabú, el mito se aclara con este concierto de Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán confiesa que Ey Guera siempre fue para Paulina Rubio, la reina de corazones quien últimamente ha viralizado las redes sociales con las fotografías que sube y las críticas que recibe por sus retoques estéticos recordó una vieja rencilla y es que durante su presentación el pasado viernes en Culiacán Alejandra Guzmán cantó la canción Ey Guera y mencionó a Paulina Rubio e incluso la imitó confirmando así que esta canción si es dedicada a la chica dorada pues según porque la hija de Susana dos amantes se metió entre Eric Rubín y ella. Ante este gran tema Paulina decidió ofrecer una contestación y lanzó Mío, canción que dedicó a Alejandra Guzmán luego de que la última dedicara su tema a la cantante. En este sentido Michelle Rubalcaba aseveró que luego de muchos años el tabú quedó aclarado y el descubierto por lo que Gustavo Adolfo Infante expresa que ese asunto es parte del pasado. Después de muchos años el tabú, el mito se aclara con este concierto de Alejandra Guzmán. O sea, ya es un asunto muy pasado. Entonces Rubalcaba volvió a opinar agregando que esto define lo que por mucho se especuló comparando incluso con otras distancias entre artistas como la misma chica dorada y Thalía. Aunque Thalía y Paulina Rubio siempre se han dicho una rivalidad, una enemistad, hasta que ninguno de los dos lo aclare, hasta este día pues va a seguir siendo siempre un misterio. En tanto, intervino Mónica Noguera acotando que al final la conductora Andrea Legarreta fue quien se quedó con Erick Rubín y tienen juntos una hermosa familia. Pero mira, al final la Andreita Legarreta tiene a su Erick Rubín. ¿Cómo que no? Por supuesto. En otro orden de ideas, y luego de que se comenzara a rumorar sobre una posible colaboración musical entre las cantantes mexicanas Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, medios como el Chamonique por medio de Instagram confirmaron que las dos estarían por primera vez unidas en una gira musical llamada Versus Tour. El mismo causaría mucho furor entre los fanáticos de las cantantes, pues al igual que con la primera edición del tour en donde Alejandra se enfrentaba contra Gloria Trevi, se espera que los fanáticos de las dos hagan un lleno total para el espectáculo. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie en nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas. ¡Gracias!